La Virgen del Camino está de fiestas y a su programa habitual añade una nueva iniciativa. Es este mercado artesanal en el que quieren dar una oportunidad a los jóvenes emprendedores que quieren mostrar a los vecinos su arte o sus creaciones. Pero no es la única actividad, son muchas las que se han celebrado durante estos días en avión. Es la primera edición que se hace y en esta edición hay 40 artesanos que se han instalado en este mercado artesanal y creemos que pasar el primer año es una cifra importante y esperemos que salga bien y el próximo año poder mejorarlo y seguir haciendo otra edición más y otra más para que se consolide y dar la oportunidad a la vez a estos artesanos leoneses, personas jóvenes y que hacen sus cosas ellos y la verdad es que son dignas de ver y animar a todos a que vayan comprando porque yo creo que estas cosas son, la verdad, es ayudar a la gente que es emprendedora. Es la primera vez que se realiza este tipo de iniciativas aquí en Valverde de la Vez y no sé qué tal, acaba de empezar pero qué tal, esto se está apareciendo. Pues bien, ¿no? Hay, parece que hay bastante gente. Es la primera vez, sí. Bueno, nosotros es la primera vez también que la hacemos y bueno, pues ilusionados, la verdad, a ver si se da bien el día y bueno, y podemos volver más veces. Nos lo ofrecen de forma gratuita, podemos poner nuestras cosas y sí que se agradece, sí. Tal y como están las cosas. Claro, es ayudar a este tipo de emprendedores, impulsarles un poco también y poner en valor las creaciones que realizan que también tienen mucho mérito. Claro, poner en valor pues la creatividad que tienen pues los artesanos leoneses y bueno, pues yo creo que es importante que todos colaboremos comprándoles alguna cosilla que seguro que además lo vamos a valorar después porque son, la verdad, que son objetos dignos de tener. Como decimos, esta es una cita nueva dentro de un programa de fiestas también muy completo, ¿no? ¿Qué tal están transcurriendo? Bueno, pues yo diría que en primer lugar la asistencia a todos los actos y eventos, actividades de ocio que hemos tenido durante estas fiestas patronales, la verdad es que ha sido muy importante y bueno, pues ya hoy domingo es el último día de la fiesta, nos quedan pues las actividades ya finales, pero también recordar que hoy es el día de la patrona y tendremos ahora dentro de breves minutos la misa en el santuario con todas las autoridades que nos acompañan y bueno, pues yo creo que la valoración ha sido un éxito, sobre todo de participación, de las peñas, de las asociaciones que han salido a la calle. Ayer estaba el pueblo de la Virgen lleno a tope de gente hasta altísimas horas de la madrugada y bueno, para nosotros eso es lo importante, que la gente disfrute de lo que se le programa para las fiestas. Además son unas fiestas que trascienden ya del propio municipio, ¿no? Por tratarse de la Virgen del Camino y por todo lo que conlleva para todos los leoneses, no solo para los del municipio, ¿no? Sí, la verdad es que estos años y ayer se podía ver aquí, pues gente, bueno, sobre todo de todo el municipio de Valverde de la Virgen, aparte de los vecinos de la Virgen del Camino, pero también de los municipios limítrofes como Trabajo, de León, que bueno, pues aprovechando que son las fiestas, subían aquí a pasar la tarde y la noche y bueno, para nosotros es un orgullo que suban aquí a la Virgen del Camino. Hay mucha variedad, o sea, que la gente no puede bajar bien visitando los puestos. Pues es difícil que alguien necesite algo de lo que hay aquí, o sea, bien para regalo, o para ellos mismos o que se animen a regalar cosas de artesanía, o sea, hay que fomentar las cosas hechas a mano y con amor. Bueno, yo llevo haciéndolas todo el verano, las puseritas y anillos, y bueno, pues han tenido bastante éxito entre mi gente conocida y en alguna tienda y bueno, pues lo vi en el Danuncio en el periódico y me animé y me apunté. ¡Gracias! ¡Gracias!